¿Cómo están Crack? Seleccionamos las noticias más destacadas del momento. Estos son los 11 titulares al inicio del día. Luego hablaré, ahora no es el momento de hacerlo, estoy trabajando. Dijo Nasser Alkela Ify, presidente del Paris Saint-Germain a marca. Se espera que después del sorteo de la Champions, dé su postura sobre el caso de Kylian Mbappé. De acuerdo al Dior El Equip, el Paris Saint-Germain ya se prepara ante la posible salida de Mbappé y en la mesa tiene las opciones de fichar a Erling Haaland, Harry Kane o Robert Lewandowski para cubrir el hueco en la delantera que dejaría el francés. Este mismo medio señala que en la última oferta de renovación que el Paris Saint-Germain le hizo a Mbappé, su sueldo aumentaba hasta los 25 millones de euros por temporada a cambio de alargar hasta 2026 su contrato, oferta que obviamente rechazó Kylian, convencido de que quiere dejar al equipo. El diario OAS en España reporta que hay acuerdo entre Cristiano Ronaldo y el Manchester City para que el portugués regrese a jugar a la Premier. Fabrizio Romano dice que el City aún no hace una oferta por el portugués y que la Juventus busca cobrar entre 28 y 30 millones por el traspaso. En otros medios se habla de que habrá intercambio de algún jugador en el acuerdo. Luego de que Pep Guardiola reconociera que quiere entrenar a una selección, a Luis Enrique le gustaría que fuera la de España. Me encantaría, sería perfecto. España no podría tener mejor seleccionador. Me gustaría ver al equipo bajo la impronta de Pep, dijo el actual entrenador de La Roja. Como me temía, esa lesión no se cura en una semana. Hago pequeños progresos, pero todavía son relativamente pequeños. Por lo tanto, sigue siendo difícil saber cuándo volveré al campo. Explicó Toni Kroos sobre la lesión que lo ha tenido fuera lo que va de la temporada. La Liga de Francia anunció la primera sanción para el Niza luego de la violencia en el partido contra el Marsella. Las Águilas deberán jugar su siguiente partido a puerta cerrada como consecuencia. La investigación sigue y el castigo podría ser mayor para el club rojinegro. En Inglaterra reportan que Kurt Zouma ya pasó los exámenes médicos con el West Ham. Con esta venta, el Chelsea ingresaría 30 millones de euros, mismos que serían utilizados para fichar a Jules Condé del Sevilla. El Bayern Múnich está cerca de fichar en el Leipzig, pues en Alemania se dice que a cambio de 20 millones de euros, los bávaros están por fichar a Marcel Savitzer, jugador que Julian Nagelsmann pidió a su directiva. Sport en Cataluña dice que la buena relación que han hecho las directivas del Barcelona y el Real Madrid han generado un pacto por el cual los merengues no buscarán fichar a Ila Exmoriba, esto pese a que a Florentino le habían recomendado comprar al canterano culé. El Betis hizo oficial el fichaje de William José, que llega cedido desde la Real Sociedad para esta temporada y con una opción de compra de 8 millones de euros que se cumpliría en caso de que el brasileño alcance algunos objetivos. Es todo en titulares, no olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!